Oiga, que me puse a ver cómo es que estaban desayunando los chinos de ahora, ahora es un puro buffet, o sea los chinos de ahora parece que fueran a un crucero, se levantamos la mañana y la mamá les va diciendo a ver qué quieren los niños de hoy, cereal, quieren huevos, quieren pancaques, quieren cosquets, que tú hágame el sabor, en la época de uno cuál era el buffet, no el buffet ya estaba servido papito, era caldo de costilla. Esa era una vaina colombiana o changua que no sé por qué hay gente que odia la changua, la changua es como la suegra, hay unos que la quieren, otros que no la quieren, otros que la quieren lejos, otros que quieren echarle un huevito, porque la changa lleva un huevo, no, la verdad es que el buffet colombiano era sencillo, antes no había para escoger, ahora los chinos se levantan y piden que si es el huevo, que si cocinado, que tibio, cómo queríamos el huevo nosotros en la época de nosotros, que hubiera huevo, porque la única que tenía huevo era mi mamá que se desayunaba con huevo y a nosotros nos daba pan con chocolate, y el caldo de costilla ese sí, de hueso poroso, que nosotros fuimos la única generación que compró hueso, la madre, hoy en día los chinos ya no van a comprar hueso, porque ahora viene por domicilio, por página web y ninguna carnicería elegante saca ahora hueso, en cambio uno si iba a la carnicería donde el carnicero alambele, uno, que si me hacen la hora y me vende un hueso, pero que dice mi mamá, que ojalá le haya quedado algo de carne ahí pegadita, y preparaban ese caldo de costilla que eso botaba unas bolas, parecía un derrame petrolero en el mar, ese hueso botaba unas vainas de aceite, una belleza, eso echaba humo y se mandaba, había que desayunar rápido, no como ahora que los chinos si no desayunan en la casa no importa porque les dan onces en el colegio y compensan, no en la época no traía que desayunar porque las onces en el colegio era solo bienestarina papá, solo era un pocillo y había que llevar lo que era de metal, y uno cogía y se mandaba esa cucharada de caldo, hay volcanes hechos de caldo de mamá colombiana, la madre, uno se pegaba unos pringonones con ese caldo y ahí donde usted llore, a usted le tocaba como el macho aguantarse la lágrima, si la lágrima le salía a usted le tocaba pujar y chupar para que la lágrima volviera a entrar, su mamá no hubiera, no hubiera que usted estaba llorando porque le habían dado de tragar, porque que le decía cuánto niño muriéndose de hambre este desgraciado, llorando la comida, ríndalo con las lágrimas, pero se lo traga todo, me hace el sabor, y uno apenas se pegaba ese pringonazo, la mamá le decía, ¿qué necesita? está caliente, y uno, no mamita, no, si de pronto tiene por ahí un hiedo, así fue que empezó vídeo con un quemonazo en el caldo, y por eso es que sale, hola gatito, ¿cómo estás? por un quemonazo en la jeta, y uno se iba y la lonchera, y ahora las loncheras vienen fitness armadas cícnicamente, entonces vienen con el pan cereal, con la lechuga, que no sé de dónde sacan esa lechuga gomela, que es una elegancia de lechuga, que parece que fuera actriz de televisión, y la lechuga el pelo le hace así, a nosotros nos daban un sándwich con la lechuga de la época de nosotros, que esa berrión era como forro de cuaderno, esa lechuga, esa lechuga que uno masticaba, y sabían que le habían dado lechuga porque uno a las 11 de la mañana seguía mascando, como si fuera chicle esa lechuga, había conejos que odiaban a esa lechuga, ahora todo es índex, todo es live, yo por ejemplo ahorita voy a revisar la lonchera mía, porque a mí me manda lonchera mi señora para las grabaciones, y la lonchera tenía un sándwich de huevo, pero no tenía huevo, sino un papel blanco que decía que le haga a la lonchera a su madre, yo ya me cansé, gracias de ver si nos vemos. Gracias. 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 Gracias.